En el proceso de formación de la placenta, que se implanta, está indicado que el trofoblasto que está apareciendo así a los alrededores en el terreno materno, llega hasta las paredes de las arterias espirales, que son las más pequeñitas del útero, las arterias del terreno, las arterias del terreno, las radicamas, que son las espirales que están en contacto con el endometrio. Y el trofoblasto coge esa arteria, llegó el trofoblasto, se mete en las paredes de las arterias, cambia el músculo liso y hace nueva formación de músculo liso y endometrio. Pero con una característica, que ese vaso invadido por el trofoblasto tiene 4 veces el diámetro del vaso previo. Y eso le aumenta la cantidad de sangre en unas 10 o 12 veces. Esa es la placentación normal. Tiene que haber una invasión de las arterias del trofoblasto para que se modifiquen las arterias y entonces tenga arterias de más caudal, de menos resistencia, que me permitan a la vez que el embarazo crece, tener un flujo sanguíneo mucho mayor, que sea capaz de nutrirme ese efecto. Esa invasión de las arterias del trofoblasto lleva a una relajación de vasos, en general, que se puede reflejar en las arterias uterinas. Entonces la arteria uterina lo que hace es que pierde resistencia, se relaja más y entonces baja el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Digamos que ese es el reflejado. Este es un doble. Digamos que este es el flujo. Este es el vaso. Este es el flujo. El diástole. Este es el flujo en sístole. Cuando se encuentra dentro, se aparece más flujo en sístole. En la medida que el vaso tiene menos resistencia, es más ancho el flujo en el diástole y menos picudo en el asisto. Es por las venas. La vena del flujo es así. No tiene pulsatilidad. Hay más resistencia. Es flujo continuo. Pero los distintos vasos de la pareja no tienen distintas resistencias. Entonces digamos que si la resistencia normal de un vaso es ese, cuando yo tenga una onda en este sentido, ¿qué le pasó a ese vaso? Le aumentó la resistencia, le aumentó el filete. Exactamente. Es decir, le dio el vaso en un vaso. Y cada vaso tiene su forma típica y sus valores normales. De ese es el flujo en la resistencia. Entonces les decía que esta placería. El fenómeno de clasentación me baja la resistencia de las uterinas. Entonces, ¿qué voy a encontrar en un paciente que no hay adecuado clasentación? Que las uterinas tienen un viserresistencia igual a la misma mensaje. O sea, no hubo el fenómeno de relajación del vaso. Y eso es tan importante que en la madre se le deja la presión arterial. En el segundo trimestre la presión arterial de las embarazadas cae. ¿Por qué cae? Por la clasentación. Porque el retiro que ya cae a ese nivel. El fenómeno de vaso hidratación. Bueno, entonces les decía que lo marca para eso. ¿Qué otro camisaje podemos hacer en la esecografía de semana 12? Cervicometría. Entonces, tiene la esecografía y me mide cuánto hay de... Cervicometría funcional. Esto es entre... El beneficio cervical interno y el beneficio cervical externo. ¿Cuánto hay de valor normal? A las 12 semanas puede ser el valor normal de esa cicometría. Cuatro o más centímetros. Cuatro o más centímetros. Cuatro o largo. Que uno por tanto lo empatará por 10 centímetros. Pero por el beneficio cervical esecografía que va a ser un alarma. Entonces, no son muchos, pero si le hacen de rutinas, ¿qué cuesta? Cambio el transmitor abdominal, pongo el vaginal y míralo. Se de menos de 5 minutos o menos. El ecografía está en dar ese dato. Y sí, tiene que hacer muchas ecografías para detectar una incompetencia, pero cuando le detecta, me da la voz de alarma temprano y yo puedo hacer un centuaje o tomar acciones en ese embarazo para que no se pierda. Sin esperar a que la paciente tenga tres o cuatro pérdidas de aborto, para que ella diga, ah, la mujer es galina, lo pone en él y no puede ser el picante. Entonces, el tamizaje se le hace a toda la población. No habla de riesgo, sino a toda la población. Entonces, esas cosas. Entonces, la ecografía de tamizaje se le debe hacer a todo el mundo. Las malformaciones genéticas, las malformaciones y las presiones homosómicas, sí que hay una población de más alto riesgo, las de mayor edad, pero ese grupo de población, como se embarazan menos, actualmente aporta menos casos que el grueso de la población en la cual es menos frecuente, pero como está altísima gente, ahí es donde está la mayoría. Entonces, para detectar la mayoría, tengo que hacerse a todo el mundo, no a la minoría que tienen actores de riesgo, sino a todo el mundo. Es una ecografía que se hace a todas las personas. Entonces, estamos procurando que los perinatólogos dentro de esa ecografía no solamente hagan el tamizaje genético, sino que hagan doble de interina y hagan sericometría de rutina. Como es la cosa de las EPS. Si usted va a particular, listo, a todos el canal de Radio Bascarte, le informan todo. Entonces es una EPS y la EPS solamente le dice ecografía tamizaje genético, entonces no le digan, se le comentarían en las perinatólogos. Pero debería ser, porque es una ecografía tamizaje. Bueno, vamos a la semana 12. Siguiente ecografía. Estamos hablando que la primera se le hace a un buen número de embarazadas, las que tienen riesgo o síntomas antes de la semana 12. Luego, en semana 12, es matatoria para todo el mundo una ecografía de esas características, hechas, hechas por una persona preparada, que tenga buenos equipos, y es un gran profesor de los colinatólogos. La siguiente ecografía a los embarazos normales es el semana 20 a 24. Este es un ecografía que se llama tercer nivel o detalle anatómico. Así se llama, detalle anatómico. Detalle anatómico. Por tercer nivel. También la debe ser el perinatólogo. Esto es una ecografía que vuelve a mirar el detalle y las cositas que no se veían en semana 12 y ya se ven en semana 22. Cardiopatía y otras cosas que le pueden precisar mucho mejor. Claro, algunas no llegan a la semana 12, porque es un mensaje árbol, horrible, terminado de embarazas. Pero las que no, las que tienen la ecografía de la terapia normal o que tienen alteraciones menores, pues van a pasar después de la ecografía de la semana 22. Entonces, detalle anatómico, también hay marcadores de segundo trimestre, se llaman marcadores de alteraciones cromotómicas de segundo trimestre. Eso es muchísimo. Que el intestino hiperecogénico, que el foco hiperecogénico cardíaco, que la falacia está más chica que las otras. Bueno, es un montón de cosas. Aparece. Y debemos hacer tamizaje, ahí sí que vamos a hacer tamizaje, con dos perinuterías y con cérvico metriótico. Esa debería ser la ecografía ideal del taller anatómico de semana 24. Bueno. Más adelante yo voy a darle otro marcador. Ok, empezar desde semana 12. Hay marcadores que cambian. Por ejemplo, si yo voy a detectar frecuencia, la que me identifica del menú número de casos es la de semana 12. La de semana 22, ya me afecta mayor número. Y en ecografías posteriores, como semana 30, 32, ya me afecta mayor. Entonces, que en frecuencia, por ejemplo, o en el RCU, lo que más le preocupa a uno son los casos que van a empezar temprano. Porque son los que van los prematuros extremos. Los que van más temprano, porque si yo pudiera hacer algo para evitarlos, lo haría. Ya al final, la frecuencia de finales de la fase, no importa. No importa si lo quiero que hagan, ¿qué hago? Porque yo le acabo, se acabó. Es fácil. Y el producto de su chino, la voz, porque no va a pasar, no sé que no me van a gastar muchas cosas, porque no me van a gastar muchas cosas. Pero la frecuencia de semana 28, de semana 30, de semana 31, de semana 26, frecuencias severas que me obligan a terminar el embarazo, en esas semanas, esa es la que va a dar una carga terrible. Porque además me estoy explicando a las pacientes que, éticamente, están dispuestas a hacer enfermedad coronaria, enfermedad arterial después, y que este tipo va a tener toda la morbilidad y las secuelas y la mortalidad. Entonces, las pacientes que yo lo voy a detectar en semana 12, y entonces vamos a ver qué entidades cuando hay una frecuencia, que se combinan cosas, doper de uterinas con marcadores aneogénicos, por ejemplo, que son sustancias que no me insangre. Entonces, me permite identificar un grupo de pacientes que van a hacer frecuencia temprano. Y en ese grupo me puede ser útil dar medidas. Por ejemplo, si yo tengo un doper de uterinas alterado en semana 12, doy aspirineta. Y eso me disminuye la frecuencia de la frecuencia. Entonces, finalmente logro tener una medida terapéutica preventiva. No solamente saber qué es la que me la va a hacer. Y está probado que después de semana 16 no sirve para nada la aspirineta. Entonces, si yo no la camiso aquí en semana 12 y no la identifico, pierdo la posibilidad de dar una medida terapéutica. ¿Por qué? Porque es que la placentación se hace entre las semanas 9 y las 11 o 11, la primera, lo da a cabo una segunda invasión del pedido de programas colácticas, como esta semana 15 y 16, y termina el proceso. Y muchas veces la aclaración se presenta porque la placentación no se hace bien. Por distintos términos, si la aspirineta probablemente actúa facilitando la placentación en su última etapa, en la segunda invasión de programas. Entonces, eso es importante hacerla. Así no me detecte la mayoría, pero me va a detectar los casos más tempranos, que son los que más movilidad me van a dar. Esa es la importancia. Claro, si le salió normal, en semana 21 se la presenta otra vez. Y ahí identifico unas que la tenía normal al principio y aquí me la tienen normal. ¿Qué quiere decir? Poder ver que me la van a hacer un poco más tardía. Me la van a hacer también. También es importante ver el cambio entre las dos. Por ejemplo, cuando la resistencia de vaso en el bloque, es de pulsatilidad o de resistencia, entre semana 12 y 22 no me cambia o me aumenta la resistencia, es muy significativo. ¿A qué punto lo tenía aumentado al principio y en la semana 22 se me normalizó? ¿Y qué quiere decir? Probablemente esa paciente no va a obtener el mismo riesgo que le ha marcado al principio. Se me llama porque le diera espirineta o porque tal vez no le iba a hacer. Estos exámenes no son 100%. Me identifican un grupo de población con mayor riesgo, pero no me identifican. O sea, habrá algunas que tienen el marcador, van a algunos males. Pero no van a hacer la presidencia. Pero me va a identificar la mayoría de las que hacen la presidencia. Bueno, ecografía de semana 24. 20 a 24, detalle anatómico, la presidencia de las 3 utiliñas y se convirtió. Con movimiento en parte prematuro. La siguiente ecografía en el embarazo se hace aproximadamente en la semana 34. Tiramos a la 32, por ahí está la semana, 32 a la 24. Es una ecografía de segundo nivel. Ya la puede ser cualquiera. Y básicamente la hacemos para evaluar crecimiento fetal. Hasta el portero la pasa. Crecimiento. En todas las curvas se ha evaluado como el patrón de crecimiento. Si ustedes miran mucho y foco esta ecografía, a través del embarazo de una artícula es así. Desde que empiecen el embarazo hasta que termine. Donde se van a quedar con los normales. Y aquí empiezan los 3 centínes ya a alterarse. Percentil alto, palma filosófico, o percentil bajo, a alterarse pequeño. Entonces aquí los pacientes empiezan aquí. Y siguen el promedio hasta el final. Hay otras que empiezan bien. Y aquí en mi rap se me empezó a caer, se me empezó a caer hasta que se me sale. Entonces, es importante en estas ecografías compararlas con las anteriores. Porque yo cuando tengo un técnico que iba a ser grande. Que venía programado por el técnico, porque se va a decir un chino grande de 4.000 gramos. Y al final me hace una restricción del crecimiento. En la última semana me cuelga. Me puede salir pesando 3.500, 3.500 y salir fregado o morir sin útero. Y eso es que ya se me ha dado un peso. Pero para nosotros sí es eso. Porque hicimos, perdió la fecha del crecimiento. O podemos tener otros que en algún momento dado se nos cuelgan por aquí. Y después recuperen. Caso típico de las infecciones. Y luego si no otras cosas que a veces me pagan el crecimiento. Y luego me da la gracia. Otra, es el típico de crecimiento. El albergue se me dio en ese temprano. Que viene así. Y después se me van quedando, se me van quedando, se me van quedando. Esa. Ecografía de semana. 31.6 por medio de 34. Para evaluar básicamente el crecimiento. Ya no es el detalle de la pónica ni nada. Y tenemos una ecografía final. Que me van cerca al templo. Digamos que por ahí se van a. 38 a 41 meses. Que me van a medir. Pues crecimiento fetal. Me van a calcular el peso fetal estimado. Me van a dar un líquido amniótico. Me van a quitar los iguáminos. Algunas cosas que le puede dar la alarma en esos pacientes. Que aparecen en el embarazo porque al final tienen el problema. Esos son los cuatro queridos en el embarazo para hacer ecografía a un embarazo normal. Entonces un grupo no es preciable que la va a requerir en las primeras semanas. Todas van a requerir la detalizada en semana 12. Semana 11 a 14. Todas van a requerir la detalizada anatómica en semana 12 a 24. Y algunas pocas. O algunas van a. Esa edad sería una ecografía al final. Ojo. Esta es el final sobre todo. Sobre todo. Tienen en cuenta la responsabilidad médico-lejada. Hay chinos que de pronto se mueren por cualquier cosa. Porque tiene un cordón que se desprende la placenta antes de tiempo. Y tiene que estar un día ahora, se murió el chino que venía bien. O hay un muy verdadero de cordón que no se ha identificado y se apretó y se murió en línea. Y entonces, ahora van a decir que si usted ya le tiene una ecografía, ¿no? Entonces, si tiene una ecografía al final de embarazo a las pacientes que consultan audencias porque tienen dolores bajitos que no son trabajos al parto, siempre nosotros tenemos que tener una ecografía reciente. Y si no la tienen, se la pedimos. Para que quede una constancia elevadora que tiene que el punto dice que la ecografía no va a irseguida. Así como la aceleración monitora fetal o el punto de vista fetal. Ya estas son asociadas al tamaño fetal y a bienestar fetal. O sea, aquí pensé ya a jugar el perfil biofísico, que la vamos a dejar de que sea una prueba de dientes. Bueno, ecografía es lo que hemos hecho.